Bueno, hola gente, hola mi gente linda, mi gente hermosa, hola, no, esto no es chisme, ahorita no sé si no es chisme, este no es para decirle que la Lupe todavía sigue ahí, nunca fue chisme, vamos a dejarla en paz, un ratito, ahorita la Ana, yo creo que a Ana le gusta andar atacándome, no, no se ataquen hombres, paciencia, ah, usted me va a ver si me ataco, ay no, yo soy como esta flor cada vez que me ataca en mi marchita, mirate, me marchita, no, pero esas flores que le dieron a mi marchita, y sabes cual de todos, la Lupe que a veces como digo, no se hace enojarme o que no me río, porque la actitud de la Lupe, como si nada, trata la manera pues de dominar eso, como que no pasa nada, pero como no pasa nada, pero le digo que cuando me ataca yo soy como una flor, cuando me ataca, oíla, cuando me ataca, no me ataca a decir cosas que yo ni alcanza, ella las provoca y dice de que, es bien pila la Lupe, y nada más se marchita, no pues el día de hoy pues, entremos en detalle, saludos, si no vamos a aburrir ahí, saludos a, este, muchísimas veces siempre a las personas que nos han tenido esa confianza, va ahí como nosotros, no nos cansamos de repetirlo las veces que sea necesario, uno pregunta primero, va, si se le puede entregar una ayuda a una persona, va, o sea, pues, a los integrantes que trabajan en los canales, porque a veces, así es, se contactan a veces con nosotros, y así va, y pues hoy vieras de que una suscriptora, pues, me escribió y me envió una ayuda, ajá, una ayuda, ajá, una ayuda, me envió una ayuda para, este, el muchacho Jorge, el que trabaja con Miguel, ah, trabaja con Miguel, sí, ajá, bueno, ajá, bueno, ha salido unos videos con Miguel, no sé si trabaja con Miguel, trabajo con Miguel, ah, pero la situación es de que, te envió una ayuda para él, para él, para Jorge, ajá, sí, porque la suscriptora me dijo, ah, que, este, yo la situación que estaba pasando él en los videos, a través de eso vio ella, y pues, ella envió, este, un dinero, y yo le, le, me contacté con un muchacho, y le, le pregunté, va, si no había ningún problema, de, iba a hacerle la entrega, y como siempre va la suscriptora, pues, quiere ver, y todo eso que, no grave, así es, no, pues, ante todo la confianza, verdad, mi amor, que nos ha tenido siempre, va, porque a las personas me ha tenido la confianza, a mí, y a mi esposo, y así va, en diferentes canales, sí, eh, a todo eso, va, como yo le, yo le decía a mi esposa, ya, como siempre nos platicamos, esto, y esto pasa, verdad, entonces yo le dije a ella, va, preguntarle siempre al muchacho, le digo yo, porque, así tiene que ser, y si él dice que, que no se puede, pues, uno también le dice a la suscriptora, que no se puede, va, la situación es que a veces, los suscriptores mandan bien a veces el dinero, y de último dicen, y uno se queda, yo vio desde que, la señorita me escribió, me dijo, quiero apoyar a una persona, ah, está bueno, le digo, envíame tus datos, me dijo, y le envié mis datos, yo también, pues, no, 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 no tuve eso de preguntarle quién era, hasta el final, cuando ella ya me había enviado el dinero, me dijo, es para este muchacho, me dio, y yo le dije a ella, yo voy a, este, de tal manera de comunicarme con él, depende de lo que él me diga, pues, yo le iba a avisar a ella, va, exacto, y es por eso que estamos aquí, estamos aquí, y la situación es de que, verdad, como nosotros no tocamos temas, como decimos nosotros, es cierto, nosotros solo llegamos a dar la ayuda, o, por diferentes motivos, pero llegábamos acá con doña Micaela, pero como decían nosotros, no nos incumbe ver, o estar contando lo que no nos, pero Jorge, por lo visto, que acá está posando, va, no vamos a dar detalles más a fondo, porque cosas que no nos corresponden a nosotros, va, entonces nosotros nos comunicamos con él, verdad, y nos dice, yo aquí en doña Micaela estoy, y nosotros nos quedamos que ahí, y eso, va, pero eso ya es asunto de él, va. Como decís tú, no viene uno, pues, a investigar, va, de aquí nosotros venimos a hacer nuestro trabajo. A cumplir, que la ayuda llegue a las manos de la persona. Y que la de la persona, mira, que llegó a las manos de su bendición. Y no, y lo importante, va, pues, de que, este, gracias a, pues, a la suscritora, y a través del canal que tenemos, va, las personas son bendecidas, y gracias por, por todo esto, pues, hoy él va a ser bendecido, va, porque le dio una cantidad, pues, bastante bonita. Ah, en serio. Sí. Bueno, entonces, yo creo que, ¿ya le avisaste a Jorge entonces? Sí, ya le dije. Pues, entremos, pues, por acá está él. Vamos a ver, porque no lo mire. Ajá, porque, como hicimos, ¿ah? Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Allá está arreglando la leña. Jorge. ¿Qué tal? Permiso. ¿Arreglando la leña? Sí, que se cayó toda la cheta que estaba... Ay, de la gana. ¿No será que le pegaste en la noche una patada y...? No, no soy loco para dormir. No soy loco para dormir. Si quieres que sí, uno amanece aquí, cuando, cuando siente amanecer otro lado. Ay. Yo en el punto donde me quedo ahí. Ahí, ahí, ahí amaneces. Sí, de veras, hay unos que sí. Se lo quedan un poco. No, pues, por el motivo, va, como le había comentado a usted, Jorge, de que, pues, conmigo se contactó una suscriptora y, pues, me envió una ayuda. Pues, la persona me dijo que se lo entregara, va, y ahí, pues, viera usted en qué lo va a utilizar. Sí. Pero no te dijo específicamente como un más o menos para qué. Pues, mira, pues, voy a mencionar el nombre de la suscriptora y me dijo que mencionara algo más. Ah, bueno. Dice aquí, de parte de una suscriptora salvadoreña que vive en New York, dice, salvadoreña que vive en New York. New York, sí. Dígale, que es, dígale de mi parte que es un regalo por tratar de cambiar su vida y pensar en sus hijos. Ah. Y, pues, este dinero viene de parte de la suscriptora salvadoreña. Pues, ella me dijo para que pague a su esposa y así nos lo manden a la cárcel, me dijo ella. Sí, son cosas, ¿eh? Pues, de ahí sí, yo ya no sé. Bueno, pues, sí, entonces, lo importante es de que llegue ahí, no nos vamos a ir más a fondo. Él sabrá cómo está la situación, ¿verdad? Sí, pues, la sustitutora envió la cantidad de mil cincuenta. ¿Mil cincuenta? Ana. Ella me dijo, va, que, pues, vio la situación como él estaba, va, y quiso apoyarlo con esta cantidad de dinero. Bueno, entonces, Marta, ahí va a ser la entrega de esa cantidad a Jorge. Cien, cientos, 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 y dos cincuenta. ¿Mil cincuenta? Mil cincuenta. Ah, entonces, qué bueno, entonces, ahí. No, pues, muchísimas gracias primero a Dios, va, porque él es el único que nos da vida para seguir adelante. Y ahí viene, gracias a ustedes también por haber tomado su tiempo de venir a dejar este dinero. Y también muchísimas gracias ahí a la salvadoreña de Nueva York por haber pensado en mí, ¿verdad? Y en mi familia, pues, bueno, digo mi familia porque son mis hijos, ¿está? Es cierto. Aunque ya no vivamos juntos, pero quieran, ¿no? Son mis hijos y ahí eso nadie lo... Várense la frita. Nada lo cambia. Ajá. Y pues, es... Con esto, pues, yo, como dice ella, este, voy a darle esta parte de dinero a ella, pues, a mi exesposa, para que ella ya, pues, se quite esa loca idea de llevarme a ella a los juzgados, ¿ah? Ahí sí que ella sabrá si continuará o no continuará, pero como ella dijo que, como dicen ustedes, no quieren llegar hasta... Ajá, a fondo, porque ellos son temas ya, pero si algún resumen... Voy a contar un resumen. Ajá, un resumen, un detallado, ¿ah? Ajá, entonces, este, como, tal vez vieron en unos videos de que yo debo dos meses de, ¿cómo se llama eso? De manutención, ¿de manutención? Y no voy, que no paso dos meses de gasto. Más que todo gasto, ¿no? Sí, ajá, entonces, por eso ya eso ya me llevaron a... Allá al juzgado de... ¿Cómo? Familiar, algo así. Ah, sí, para que usted pase gasto cada mes, ¿no? Ajá, exacto. Híjuela, o sea que es una responsabilidad y si no... Sí, pero tengo que pasar menos dos meses que llevo atrasado, porque ya llevo dos meses atrasado. Según con este mes que ya viene contando, ¿va? Pero con esto, pues yo, yo voy a ver cómo me defiendo y lo voy a administrar bien para que... Llegue. Ajá, exacto, y muchas gracias ahí a ella por haber pensado en mí, ¿verdad? Porque la verdad, sí, sí lo necesito bastante. Sí, es un gran apoyo para usted, pues por todo eso que está contando que está pasando. Sí, y eso sí, es bien duro, mayormente que lo lleven... Yo he escuchado eso. Més, 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 ahora si uno no paga, lo vienen a... Solo a traerlo, oyeran a uno, y eso es cierto. Como uno sabe que se tardó, no puede decir uno, no... Sí, y voy a ser sincero en decir que voy a entregar siete nada más, voy a acabar con tres cincuenta, ¿no? Sí, pues. Lo voy a ser sincero en decirle a la directora que mandó y a todos los que van a ver esta idea. Estos setecientos sí se los voy a dar a ella, para mis hijos. Estos trescientos me van a servir para mi pasaje, para ir en esta semana, fin de esta semana, ahí está la fecha, que me toca ir a presentarme. O sea que mensualmente tenés que pasar setecientos pesos. Mucho. No, todavía no han dicho cuánto, porque... Ah, todavía no. Está en proceso. Pero bueno, Jorge, la cosa es de que te sirve ese dinerito y ya te quitaste un peso de encima, gracias a la suscritora. Y nosotros pues muy agradecidos también con tu... Solo le hicimos salvador. Solo así me dijo que la mencionara. Muchas gracias que Dios la bendiga y a sus familias, si tiene esposo, a su esposo. Y muchas gracias por creer, ¿verdad?, que uno sí puede cambiar, aunque haya cometido errores. Un montón de errores. Todos cometemos errores, nadie es perfecto en esto. Es cierto, Jorge. Y la cosa es de que haya personas de que lo ayuden a uno para poder. Porque si no, en vez de ayudarlo, como sea, por lo menos le dicen a uno, le dan baja moral a uno. Es cierto. No, pues gracias, Jorge. Nosotros por eso, con tu consentimiento, venimos, ¿verdad?, esperando de que... Esperábamos de que todo eso sea para bien, ¿verdad? Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo. Gracias, Jorge, por tu tiempo también, ¿verdad? Y esperemos de que poco a poco... Y gracias a ustedes también, gracias. De nada, siempre es un gusto. De nada. Y gracias a la ceñito por la confianza que hoy iba a ver ella, pues que ya le senté a mi cacho. Así es. Y siempre gracias a la ceñito que mandó esta gran bendición a don Jorge, que se lo agradezco mucho, va. Y Dios siempre me la siga bendiciendo a ella y en su humilde y en su trabajo. Bueno, entonces nos despedimos a un próximo contenido. Bueno, bueno. Ahora bien.